Buenas tardes, bienvenidos a la 9.9, sesión de migrantes y ciudades hermanos, envío a mi secretario que por favor, y siendo antes de que le dé el uso de la voz, son las 12.25 minutos, la hora de inicios. Hoy viernes 31 de enero de 2020 a las 11.35 minutos, 11.25 damos inicio con nuestra comisión número 9. Orden del día, registro de asistencia y declaración de foro. Vamos a tomar nuestra lista de asistencia. Empezamos con nuestra presidenta, aquí está, del Telen Espinoza Martínez. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis del Carmen Martín Blanco. Está en fe. Víctor Manuel de la Torre Hernández. María del Carmen Gallegos de la Mora. Víctor González. María Concepción Can Colusión. Presente. ¿Cuánto? Presente. Estamos cuatro de los seis integrantes por voluntad al coro para esta sesión. Entonces continuamos con el orden del día, es el registro de asistencia, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, visita probable la ciudad en Jame de San Cristóbal de las Casas Chiapas, autorización de carga. El número cuatro, autorización de gastos de hospedaje y comida para muralistas de Madison, Wisconsin. El número cinco, asunto relacionado con el programa de inmigrantes. El número seis, puntos varios y enciende clave. Si están de acuerdo con el orden del día, por favor de levantar su mano. Tenemos como invitadas el día de hoy a María Griseta Alcarra González, gestora y Carina vean la dirección de desarrollo humano. Bienvenidas a esta comisión. Bueno, pues teniendo aprobado pasamos al número tres, que es la visita probable de la ciudad hermana de San Cristóbal de las Casas. A la ciudad hermana de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Muchas gracias. Como todos, bueno, desde la comisión sabemos que tenemos como ciudad hermana a San Cristóbal de las Casas. Yo me di a la tarea de a ver si podemos hacer una visita este año a esa ciudad hermana. Hay dos semanas probables, que es del 30 de marzo al, ahorita les voy a decir, al domingo 5 de abril. Esta es una semana que se hace cultural en San Cristóbal. Del 6 al 12 es el tema de la feria y son los días santos. Entonces, ella, la persona con la que me estoy coordinando, es la de la Casa de la Cultura, me dice que no hay problema que le mandemos el oficio en caso de que sí decidamos asistir, que en este caso tendría que ser también con el tema de turismo. Porque yo le decía a ella que a lo mejor nos pudieran dar un stand donde nosotros nos estuviéramos promocionando como ciudad. Y de ella me dijo que sí, que no hay ningún problema. Lo que aquí lo interesante es, es una semana antes de Semana Santa, yo la de la Semana Santa la verdad no la veo ni día. Tendría que ser la Semana Cultural. No sé, si sí mandemos la carta, qué les parece, vamos, vamos. Según cuál sea el objetivo de la asistencia. Si la asistencia es promocional, deberá ser los días santos. Porque es cuando una visita de diferentes lugares sale. ¿Cuántos días van a ser? Del 30 al 5 de... Es de dominio amigo. Sería del 29 de marzo al 5 de... A mí se me agarraza que sería más bien para ese muchachito. A mí también que no. Pero no, pero ¿qué queremos? Pero los días santos deberían ir a San Cristóbal, no? No, no sale mucho sentido. ¿Claro? Sí. Claro que sí. Métete a ver la ocupación de los hoteles y después no más bien. O sea, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que queremos lograr? Nada más allá va. ¿Cuál es el objetivo y lo que queramos lograr? Es la Semana Viscos. Si es cultural, entonces no es turismo. Entonces, ¿qué vamos a promocionar? Culturalmente, ¿qué cosas de te hacer? Cultural. No tiene nada que ver con turismo. Ahí te va. Son dos situaciones. El del 29 al 5 es la Semana Cultural. Del 5 al 12 es la Feria de San Cristóbal. Como tal, me imagino que es como la Feria de Te Pabril, que ellos se le... Ahí se incluyen sus fiestas. Aquí el detalle que yo le veo es que en Semana Santa a los niños se nos piden también el inicio de la Feria. Se cruzan ya. Nosotros ya tenemos que estar listos para el día 17, que es el amante de la Feria de Te Pabril. ¿Y la Semana Pascos fue a ella? ¿La Semana no? ¿Era antes? La otra vez que yo fui regidora, fui no su periódico. Yo perdí mi viaje en la Feria porque fue de Santo. Me ocurrió en Semana 6100 y nos íbamos en Viernes. ¿Santo? A veces. Se fueron de Viernes a Viernes. Sí. O sea, fueron los Viernes Santo, Sábado, Domingo y parte de la Semana de Pascos. Pero ya no hay... Esos días se fueron. Allá ya no hay nada después de Santa. No, seguro yo no. Es que después de Santa, ya estarían llenados casi. Pero sí se fueron de la cultura, porque se fue. Toda la comisión de turismo se fue. Y al final, bueno, si me permiten opinar, el turismo también tiene que ver con parte de la cultura, o sea, la semana que se eligen... ¿Cómo se va a decir? No son las tradiciones. De hecho, mire, la excepción... Por la parte de la cultura, por la parte de turismo. A intención de retomar la relación con las ciudades hermanas es porque el próximo año nosotros vamos a tener un evento muy grande en tema. ¿Qué pretendía yo? Exactamente. ¿Quiénes son las ciudades hermanas? Y darles, por ejemplo, a los de Chiapas, a lo mejor a los de San Miguel Teñete, darles un espacio en la Casa del Artesano, que no se les pongan, pero sí tomarlos en cuenta y que reciban una invitación. Entonces, vamos viendo, en caso de que sí, ¿cuántos días sería lo que hable? ¿De dónde está el recurso? Pues de con Claudia, para esta idea. Sí, yo dejo el presupuesto para eso. ¿Qué debe ser? ¿Dos días? ¿Tres días? Yo creo que habría que hacer un acuerdo aquí y luego hacer una colegiada de turismo. Se debe ser maestro turismo para ser identificado con las colegias de turismo. Ok. Pero, ¿se necesita mandar la carta de intención o la carta de... Con las fechas. Con las fechas. Ya tengo problemas y todas las decidimos. A ver, ¿empieza la semana cultural el lunes 30 de marzo? Sí. ¿Y se termina el domingo 5 de abril? Sí. Dame. Yo opinaría que mínimo nos fuéramos ya instalados en miércoles 1 de abril, pero mínimo, ya instalados. O sea, nos podemos ir martes 31, pero vamos del mes a domingo. Es que si no, o sea... Es que la fecha, la fecha que usted le dirá, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor no nos vamos a llevar a empresarios, pero si nos vamos a llevar su producto. Mínimo, vamos a ir, no sé, 3, 4, 5, 6 regidores, los que se puedan, porque tengamos el presupuesto. Pero también tenemos que llevarnos a gente que había estado en el stand, o por nosotros todos los días del stand, ¿no? Pues podríamos llevarnos a gente de turismo, o gente de cultura, o un ituno, o un ituno para que ellos estén en el stand. Y yo te digo por qué de turismo, porque turismo, la gente de turismo conoce todos los artesanos, conoce un poquito de ellos, de cómo trabajan, de los productos que se van a vender y lo que nos vamos a llevar. Bueno, entonces sí debería de ser, si van a poner el stand, tendría que ser del día que inician su periodia. Es decir, yo voy a dar cuatro días, o tres días. O sea, hay que tener el respeto y lo es que desde el día que inician su periodia, ¿por qué? Porque si te están dando un stand, nada más, la idea es, insisto, es que sí tener la carta, la carta de intención, vamos haciendo lo correspondiente, si ustedes aceptan, es mandar el oficio a la presidenta, yo tengo el nombre, tengo un correo con la persona que me voy a coordinar, ella me dice, tú enviármelo, vemos, te ofrezco, entonces lo primero que yo creo sería mandar el oficio, una vez que lo acepten, les damos respuesta, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Excelente, perfecto. Excelente, perfecto. Nada más, yo quiero decir, que sí sea después, es que ya hablamos del 28 de marzo, es el certamen, yo no me puedo ir, por ejemplo, yo no puedo faltar. Pero no, 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 es el 30. No, por eso, ella dice que antes. Sí, o sea, para nada, porque sepamos lo que hay. Irnos el 30 y regresar y así, o sea, la semana. La semana 6 y este día, ¿qué hay? Si no, podemos ir los regidores toda la semana, pues la mata de las personas. Pero si hay gente de la asistencia. Sí, los regidores llegamos 2 o 3 días. Perfecto. ¿Y toda la intención es de hijos de 30? Ok. Sí, pero ¿empieza de lunes a domingo? ¿No es el domingo a domingo? Pues el debe de empezar. El debe de ser el domingo. Sí, es el domingo. ¿Yo por ejemplo, 29? No, es el domingo. Entonces es el domingo. No, sí, ya no lo debemos escuchar. Ah, perdón. Discúlpenme, pero sí, es de 29 a 29. Y luego del 29 al otro domingo es cuando empieza la feria. O sea, se termina la feria. Primero es la semana cultural y posterior a eso es la semana de la feria. Ok. Entonces, en acuerdo, va a quedar que vamos a hacer... Enviar un oficio. Un oficio para... para subir a... La semana de la feria. Pero la semana de la feria. De San Gustavo de la Feria. Ok. Pero el 29 al marzo al 5 de abril. ¿Es presentando cultural y capricionalmente? ¿O lo vas a conectar? No. ¿O lo vas a conectar? ¿O lo vas a conectar? Simplemente para sentirle la semana cultural. Sí. ¿Lo vas a conectar? Sí. Lo vamos a cubrir nosotros. Pero es la semana cultural de ellos porque sí, ya no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No lo vas a conectar para que nuestras puestas no poder están. Gracias. Yo, no, 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 no. ¿No es que no lo vas a conectar? Para asistir. Para hacer una ayuda. Bueno, pues entonces votamos por favor en este acuerdo de realizar un oficio a San Cristóbal de las Casas para asistir a la Semana Cultural. No ponen nomas fechas, confirmar fechas y confirmar fechas. Por favor de levantar su mano con las votos. Yo no me acuerdo que se mandara a San Cristóbal de las Casas. No, es que la relación no se va a quedar al estamos así. No, es que realmente para poder ir tenemos que hacer una colegiada continua porque así no va a pagar. ¿Por qué va a tener que mandar por oficio a la dirección de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión? Bueno, el año pasado nos visitaron las personas de Madison, que es una ciudad hermana también de Tepa, de Bustos. Y habíamos dado presidencia que se les iba a dar un espacio para que pintaran un mural. Curiosamente, nunca se llevó a un acuerdo, desafortunadamente, porque sí quedamos muy formales con ellos, de que sí se les iba a dar un espacio. Pero bueno, a una vez que no quitando la intención de ellas es, vienen a la Plata Regional, ¿se hizo un acuerdo? Se hizo un acuerdo para que en la Plata Regional se haga un mural. Entonces, lo menos que podemos hacer es pagarles el hospedaje, el tema de la comida, y van a ser, va a ser del 16 al 24, vienen cuatro personas. Entonces, sí, de este mes ya. Bueno, ya se abrió la campaña de este mes. Entonces, nada más si quería que ustedes estuvieran enterados, ese recurso va a salir del turismo también. Y yo les decía a Claudia que, por lo menos, en el hotel donde se pretende que se hospede, ahí hay cofre, bueno, de primera en la mañana un desayuno, y al mediodía nosotros establezcan sobre el gasto de la comida. Nada más sería el hotel, el pasaje y el vuelo, ellos lo pagan, el traslado también. Entonces, nada más, me voy a ponerme de acuerdo, ¿quién no pudiera, como David no recién pudiera, que vamos en la mañana del hotel, a la prepa y viceversa, de la prepa al hotel? ¿Tú fuiste de acuerdo con mi hija y te dijiste que yo me pagaba? Pero en el tema del gasto, lo único que va a haber hogar es el tema del hotel y el tema de la comida. Yo creo que es lo menos que podemos hacer por ellas, porque tienen con toda la intención, lo van a cobrar, el cuarto. Y el tema de la cultura, los pasadores, todos esos costos. ¿Cómo se va con el único? La universidad. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es nada más siquiera que estuvieran enterrados. De hecho, yo le había dicho a Conchita y a Carmelita y también a esta mamá, Villaseñor, que, pues, a lo mejor en alguna, algún día, bueno, yo no presenté una misa, aquí es su invitada a cenar, pero evidentemente yo le acontecía con ellas. Ah, entonces, nos ponemos de acuerdo a ver qué día podemos, en la noche, invitar a mis un papecito, lo que ellas gusten, porque ellos no son mucho de comer cosas pesadas. Pero sí tener la atención, porque, insisto, vienen de muy buena voluntad, hacernos asegurar que finalmente es un tema cultural y qué bueno que lo van a hacer en la prepa. Creo que están en coordinación con el señor Río y con los alumnos a ver qué es lo que les gustaría haber plasmado ahí en su prepa. Pero ya esos acuerdos de negociación directamente con la universidad, nada más nuestra parte es lo del tema del hotel, ¿verdad? Entonces, meramente es lo informativo. No, va a pasar a la interna. Tiene que ser así. Sí. Bueno, vamos a votar la autorización de gastos de hospedaje y comida para los jornalistas de Madrid. Muy bien. A favor de levantar su mano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El número 5 es asunto relacionado con el programa de migrantes. Para esto, el número 5. Gracias. Tenemos a la licenciada Vicenda y a la licenciada Karina, que estamos haciendo lo del programa para las familias. Sí. Adelante. Muy buenos días. Gracias por la invitación y por recibirme. Por aquí, por aquí estuvimos hace unas semanas, un par de meses, un par de meses. Trabajo para el consejo de los jóvenes. Trabajo para el Consejo de Migrantes y Sanctistas en Estados Unidos. Hacemos el programa Padres sin Fronteras. Es mi programa que pongo a disposición del consejo. ¿De qué se trata? De llevar a los mayores, mayores de 60 años, que tengan un pasaporte. Lo más importante es que tengan un hijo, que con diferentes situaciones tengan más de 10 años que no los haya visto. ¿Cómo va a ser comprobatoria esto? Vale. ¿Cómo van a ser comprobatoria? Es de buen afecto. Estamos en un pueblo donde todos los conocemos. Hay sectores como los que grandes, ¿verdad? Ejemplo, no se puede comprobar como tal. ¿Sí? Pero con las caras. La angustia. El amor que tienen por mover a los hombres. ¿Sí? 60 años. Que no hayan tenido problemas legales. Ni en Estados Unidos ni en México. Y entonces se convoca a través de... El programa es del consejo. El consejo no trabaja donde sea, dentro o fuera de asistimientos. Yo le sugería a la licenciada Benito que se hiciera a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Social. ¿Por qué? Porque es donde no hemos trabajado en todos los municipios. Ahorita, precisamente, me están mandando imágenes de Ayotlán. Está la directora con una visita. Esa es la segunda vuelta que damos para allá. Se lanzó la convocatoria y ahorita están recibiendo a la gente. Este, desde nuestro grupo, desde el Chilal, que es un perfecto, es el porcito, en el porcibado. Yo les digo una cosa y siempre se los sigo. Pero, si alguien les promete una misa, les está mandando. Eso también. Lo trabajamos de la mejor manera posible para que salgan beneficiosos. De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a las leyes que ustedes no ven, las leyes migratorias de los Estados Unidos, ahorita están así como que, hoy sí, mañana quién sabe. No te digo no, pero mañana quién sabe y así, ¿verdad? Entonces, eso es. La última vez que estuve aquí con Víctor Rico, con la señora Beberín, veíamos por dónde lo manejábamos. Por el ayuntamiento, porque no había, claro que yo trabajo para el consejo y las federaciones me bajan la información de los municipios. El Particulante Morelos no tiene ningún club federal, entonces vimos de qué manera hacerlo y ya lo habíamos así como platicado, bueno, lo manejábamos porque el ayuntamiento también. Afortunadamente, nos movimos, siempre que a usted cree que uno de la familia, que no se quepa, y se federó un club club en la Federación del Sur, no, perdón, la del norte de California. Que es, si ustedes están en San José, California, bueno, se hicieron llamar los hijos ausentes, entonces, por ahí es donde lo vamos a trabajar. ¿Qué hacemos? La Federación del Sur, por ejemplo, tengo un grupo, adelante, consejo. El consejo me pasa, le pasa al director y al director a mí. Ya, muchas veces, el consejo a mí, entonces nosotros ya nos ponemos de acuerdo con quien sea en contacto, al cliente para titular. Entonces, ya vemos, lo vas a trabajar, no lo vas a trabajar, y nosotros no trabajamos. Eso es. Ok, a ver, yo a mí sí me gustaría saber, Luis, lo platicé con Karina, ¿cómo lo vamos a empezar? ¿Por grupos? ¿De cuánta gente lo máximo para nosotros, Karina, empieza a trabajar en las delegaciones? A ver, a mí dime. Ok. Vamos a ver la separación, le doy el uso de la voz y si quieren ya se nos conocen. Sí. Buenos días, gracias. Platicarles un poco, bueno, las platicas que tuve con la señora Gisela y con la regidora Betty, empecé a buscar de otros programas desde el gobierno del Estado, que se llaman Familias sin Fronteras, adecuarlas a la de la superación del municipio. Tenemos que empezar de ser como municipio porque el programa no existe. Aquí lo interesante es que no tiene posto donde tengo entendido para el municipio. Entonces, no tendríamos problema de presupuesto porque económico no lo necesitamos. Pero en caso de, sería reunir, por ejemplo, no sé si a 10 personas en las convocadas, se les da la cita el mismo día, buscar el apoyo de traslado a la cara, al consulado, a sus citas, pero sería el mismo posto del municipio. Tenemos que ponerle nombre al programa municipal, porque sería un programa municipal para poderlo anexar. Yo aquí, bueno, ya les anotaciones porque no nos acordábamos cómo se llamaba, les proporciono un poco de lo que estuve yo haciendo, que fue uniendo familias, rompiendo fronteras, pero me hice gris, que sería Padres sin Fronteras. Ver que el hombre quiere que como municipio se le dé a este programa, Padres sin Fronteras, y no se puede cambiar. ¿Por qué son familias? No, el programa es ensaña, yo estaba en la escala de Meses. No, es lo que dice Esther, ese ayuno claro, acababa de empezar ahorita. Pero aquí se está en el escala. Se dice que a Minas, oye, es la base para nosotros, para el caso de Banres sin Fronteras. Lo que es de base es, ¿cuál es el requisito para que tú puedes participar? ¿Cuál es el nombre que no se puede cambiar este nombre? Padre de madera, sí, pero ¿qué? ¿Aquí está el que estamos buscando? No, pero... Ahí te va, muchas gracias. La situación, pues, no sabíamos si era... Podríamos ponernos ni en dos familias, no viéndonos... No teníamos el nombre oficial. No teníamos el nombre oficial. Gracias, ¿cuál es? Padres sin fronteras, ahora sí. Entonces, yo les pasaría... Esto se tache, quedaría Padres sin fronteras, el programa quedaría Padres sin fronteras igual. La descripción del programa, este... Sería, sería, este... Para poderlo instruir a Terina también. O sea, para ir cumpliendo ya los requisitos, los requisitos de esa vez. Este... Aquí sería... Donde dice la parte que dice, el municipio de Tepatía Memoros, a través de la Dirección de Salud Humanos Social, Ingestión, PON, aquí ya involucramos esta parte, se modifica... ¿Cuál es un dibujador? Sí. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Por la Federación? ¿Por la Federación Tampucar? ¿Se modifica? No, pero aquí la vas a tener que poner en un sitio, y Tepatía Memoros, a través de la Dirección de Salud Humanos, en conjunto... Sí. O la Comisión de Salud Humanos... 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 Sí, o sea, es un... O la Comisión de Salud Humanos... O la Comisión de Salud Humanos... Para empezar a armar el proyecto. La primera convocatoria, lo platiqué con la Vigidora Becky, este... Sería publicada, si ustedes tienen a bien, hacer un programa piloto, unas 15 personas... Ya te tengo 20. Yo tengo 14. ¿Ya? Sí, ¿me explico? O sea... Ya tenemos... Pero hacer la convocatoria, conforme lo tienen por transparencia, y cuidar esa parte, publicarla nada más, en el portal del Ayuntamiento. Para además, no dar mucha... No denunciación, publicarla. Si alguien la ve, porque ya tenemos... A ver... Pero así no es legal. O sea... Nada no es legal. No, no. Esta es la prueba piloto. Yo les he pedido, Karen, que estén atentos. Sí. O sea, yo no voy a abrir una lista. A ver... No, estoy notando los nombres. No. Simplemente, me dice, ¿y te va a cuándo? O sea... Es la que viene que tenemos 9, con ese programa, y va la gente y me dice, es que, andas en la huerta, estás en desigualdad, andas en dos. Es la misma gente que... Yo les digo, cuando el departamento esté listo, porque no tenemos los clubes federados, cuando el departamento esté listo, claro que se va a hacer a través del ayuntamiento, y ustedes tienen que estar atentos a la convocatoria del ayuntamiento. Punto. Yo, déjales bien claro, yo nada más soy gestora, yo soy operadora del programa. ¿Qué se le pide al ayuntamiento nada más? Instalaciones para hacer la reunión y trabajar. Como yo estoy, yo es lo que pido en todo Jalisco, estoy en particularmente con mis oficinas, se pueden hacer en mi oficina. Yo no lo quiero hacer en mi oficina, ¿por qué? Tengo el espacio, y entonces, el ayuntamiento es el que lo está haciendo. ¿La que no entienden? 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 Yo, donde casi siempre trabajo en todos los municipios, es en la Casa de la Cultura, porque llegan 120 personas, sí, a las convocatorias. Explicarles como el primer paso, si esa es la convocatoria, cuando ya se tiene el listado, nos van a dar el nombre, nosotros en este municipio tenemos que hacer otra parte. Allá, es un club de reciente formación. Todavía, apenas creo que les llegó el consulado. ¿Qué pasa? Yo hago un club, nada más que yo te digo, ay, soy el Ministerio Camino, no existe, y somos los unidos en el Cabral. No. Se hace oficialmente, se hace un registro, en una página, el consulado más cercano, me manda la confirmación, la constancia de que... el club, entonces ya se tendrá el club. Bueno, en este caso, como es de reciente formación, nosotros, Albano, mi agencia, lo que vamos a hacer es contactar al hijo ausente. En todos los municipios, yo ya tengo el hijo ausente, ya hablaron con ellos y todo. En este caso, yo ofrezco ese servicio, de mi oficina se le haga. Tu papá, mi mamá se apuntó para este programa. ¿Sí? Estamos cuidados. Estamos... Esa es la que se va a luchar. Esa es la necesidad. Si me explico, yo hago esa parte. ¿Qué le toca al ayuntamiento? Recibirlos. Reclutarlos. Reclutarlos. Convocarnos. Hacer la junta de información. No todos los que llegan, califican. No todos los que llegan, lo hacen. ¿Sí? Puede ser exigentes, y al final terminamos un grupo. Podemos checar los puntos que puse, como en los requisitos. Sí, están perfectos. Perfectos. Claro. Y al entrarle más, tú me dices si son... Aquí sería ser mayor de 60 años. No, en el primero, yo lo voy a corregir, que es ser habitante del municipio de Patitlán. Sí, del municipio de Patitlán. Sí. ¿Y su delegación? Sí, su delegación, por favor. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ser mayor de 60 años, no tener a que ser mis canales, se les pide la carta de mantenimiento. No. No, no. Es lo que los entrevistamos, y ellos me dicen, y bueno, a lo mejor cuando fui joven, fui en base estatal, ¿cuál situación que yo no soy? No. 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 No, no. ¿Tenemos un familia, un hijo, una hija que no hayas visto exactamente? ¿Tener un familia entre tu hijo o hija? así como está chico no, porque no hayas visto abajo no hayas visto no, primero un familiar directo hijo o hijo que radiquen los estadounidenses no hayas visto 10 años abajo es como punto entonces, ole, tener un familiar directo hijo o hija y que radiquen los estadounidenses que radiquen los estadounidenses y lo dejo como punto de tener o ahí no hayas visto ahí mismo lo van a preguntar el que radiquen los estadounidenses y tener más de 10 años sin perro si, sin perro si, sin perro si, sin perro si, perfecto el costo de cámarca de pasaporte mexicano vice estadounidense y viaje de verdad ha sido financiado por el solicitante o algún familiar es correcto, el ayuntamiento lo único que ponen los ayuntamientos donde trabajamos son las instalaciones y la gestión claro, es un chorro de trabajo y el transporte es platico como decíamos así de aquí a Guadalajara es platico como lo hacemos si se puede y si no hablamos con los hijos tienes que pagar tanto que estamos un camioncito y pago teníamos grupos de 25 personas 7 eh las leyes migratorias por ahí estuvieron cambiando un poquito por logística nosotros lo cambiamos a 15 personas y también con los residentes municipales muchos que no es muy difícil si me decían cuento con un un vehículo de 15 plazas y va hemos tenido mayor éxito quiero decirles que no somos uno yo conozco un municipio que se fue y se van los llevan en el autobús pero se tienen que estar parando porque es gente mayor es un viaje imagínate es gente mayor llevan gente hay que darle masaje en sus piernas para que les circule o sea no, es así como cualquier papita lo llevo y los traigo es toda una odisea no, pero nosotros nada más se ponen en la carne sí para que no se pongan su vela a las ruedas a las ruedas a las ruedas pero voy a decir algo yo creo que una vez que damos la primero primero que tengamos primero que haya gente interesada eso es lo primero porque digamos a partir de la de la yo espero que sí que a lo mejor vamos a hacer tres grupos para mí sería fantástico los que sean ahora evidentemente señale que tener cuidado con lo que usted dice licenciada Gisela en no cometer una visa como tal se harán las gestiones pero la última palabra va a tener con su lado americano para que no haya concesiones es que tú me dijiste que sí estén muy claros dos una vez que realmente les aprueben el tema de la visa ya habremos de ponernos de acuerdo como lo vamos a manejar si les van por su parte quizás si muchos van a lo mejor de los treinta que les den visa les estoy diciendo alto para que sí hacer que a lo mejor diez o doce familias vayan a los ángeles a lo mejor ya sabes que yo los acompaño para que se hagan se hagan el lo vamos a trabajar a través de la aceleración ah perfecto aparte la aceleración ok tenemos un treinta por ciento descuento en volares para los migrantes les pedimos que viajen por primera vez juntos todos la sede ya la veremos ok yo yo no viajo yo no entrego misas lo único lo hace el municipio a través de ese cuadro en un municipio por camaño por plan los presidentes me han pedido que nos apoye y voy ¿sí? porque no conocemos el tema y yo voy pero a Estados Unidos eso ya lo arregla la aceleración con los hijos se hace una bienvenida si alguien de aquí del municipio quiere ir acompañarnos son bienvenidos y también se les da la venta cosa no no yo nada más una vez he ido y para que yo y no yo le cuestiono es una cosa increíble he visto mirar nos llamó Telemundo ustedes pueden entrar en el programa de fronteras en el mundo en el programa de fronteras internacional este no sé hay unos milagros de amor gente que no había visto a sus hijos una señora que no la abró con la gente otro señor hemos tenido ya tres o cuatro discusiones de padres sin fronteras cuando regresa en cuanto regresa fallece eh pero vieron a sus hijos no es una cosa increíble yo estoy a la orden ustedes me avisan eh la presidenta de la federación del norte de Jalisco está la orden me pidió ¿cómo se llama la federación? se llama yo te digo Jalisco no los hijos ausentes de Tepapo ah ese es el club de la federación la federación hay dos en San Francisco una con ronquitas y está está legalmente establecidado déjame no me acuerdo pero no me quiero Federación Jalisco del norte de California esta es ahí está su página es la señora Rosario Oliva la líder bueno la gente la convocatoria ¿cuándo sería necesaria la convocatoria la convocatoria ¿cuándo sería necesaria hacerla? ¿cuándo se tiene? ¿qué fechas? ¿cuántos días? a ver mira ahorita sale la convocatoria y hay otra ayer me dicen ahí está el flyer ¿cómo lo veo? perfecto ve las filas que tiene ah no se llega a su ve las filas que tiene yo creo que por una semana de convocatoria no van a caber allá vas a tener que hacerlo en la casa de la cultura ¿y por qué no hacemos respuestas? ¿por qué no hago primero lo que es el arma? a ver primero antes que nada teníamos que tener el acuerdo de llevar a cabo para montarlo el trabajo o sea el trabajo se tendría que pasar también por acuerdo del interviento de la nación del programa porque esta vez es un programa nuevo entonces primero tenemos que hacer los pasos para poder tener el interviento ¿ustedes lo podrían subir si quieren ir a acabar el programa? el próximo programa el próximo programa el próximo programa ah pues como junto barrio ya no pueden entrar ah hoy todo bien ahorita vamos todos se convierte todo pero te había visto la pandemia sí pero pues nada más ya está el borrador y este ¿cómo lo vamos a manejar? ¿saben qué? a mí me van a dar pendientito el tema o sea yo puedo decir que consiste en reunión familiar yo nada más el tema de de que la gente pueda pensar que por tu tramitarla por medio de este de este programa se vaya se puede hacer no en alguna convocatoria se deja muy claro que no te estás comprometiendo si 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 el municipio de Patitlán no se compromete a que no se compromete a que apruebe la visa a que apruebe la visa a ver esto será de decisiones o del consulado americano siempre pero desde que hago un municipio yo llevo un municipio le digo venga apromete la visa que está muy bien no empiezo en la convocatoria y al final lo vuelves a poner pero eso es el municipio porque no se enojó que hice no se en los municipios a un año 19 yo nunca le he escuchado que lo pasaron un término de porque no en obras entonces no se enoja en las pás pregúntale si pero le voy a preguntar yo le segundo y ya en el futuro lo hacemos el costo el costo el el consejo la federación que vamos a trabajar en la federación son 100 dólares adicionales obviamente al pasaporte mexicano al tema de las citas yo necesito el pasaporte mexicano siempre por delante a ver son 160 dólares que paga cualquier ciudadano en el banco por su visa y los honorarios o la cuota que te cobra la federación son 100 dólares que es la cuestión revisar documentos llenando todo todo lo demás son 100 dólares nada más para que se quede aquí el antecedente si son 100 dólares este a mi no me gusta hablar de dólares porque estoy en México ajá pero es si si esos 100 dólares se le pagarían directamente a ti tenemos que verlo tú tienes que verlo por ustedes directamente con la presidenta de la federación perfecto entonces a definir porque de esa parte 75% es de los gastos entonces como ustedes se arreglen yo solamente yo solamente soy gestora yo soy la operadora a mi como se arreglen en ustedes con la federación así estoy ahí va no se como lo manejan los demás municipios es municipio federación directo de los pagos no mira empezamos así había muchos problemas ese es porque entonces si se ingresan el dinero a las actas del municipio no nunca nunca ningún municipio ni nada ningún municipio recibe dinero fíjate lo decía los hijos por eso y no se tiene que subir a la zona no por eso el municipio perdón Luis que te haya interrumpido el municipio únicamente participa con convocatoria con la gestión y con la asistancia podría ser que el hijo exacto a usted le pague la federación eso y lo que manejamos nosotros no 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 ni siquiera chula a mi la federación me decía que esta turista de pagapa te voy a decir como iniciamos en enero del 2019 lo que iniciamos es que el hijo paga bañándole a mi me depositaban allá sí este pero luego allá con temas de depósitos igual que aquí acuérdense que la ley te daba bañesta allá desde méxico entonces este había muchos problemas a la persona que le depositaba porque te aposita tanto porque te aposita tanto porque te aposita tanto entonces lo que se hizo fue a nosotros nos pagaban directamente el familiar y yo les hago las cosas de pago de 7 y nosotros pagamos ya pero es que ustedes no rindo la visita a la federación ¿qué tal? buenas tardes entonces ustedes sugerencia sí que el papá vaya aquí junto y el efectivo el padre ajá el padre solicitante que quiere ir a ver a su hijo va bien si hay alguna situación lo trabajamos con la presidenta de la federación sí pero te puedo decir tiene que quedar tiene que quedar muy específica la invocatoria de 0 a 7 como va a ser el paso 1 el 2 el 3 tiene que quedar demasiado porque ahí empezamos a derivar como no dice no lo dice a ver si no lo dice sí si quieres solicitar 3 o 30 hoy está en 2.040 pesos sí tú Víctor vas a querer quieres que a ti te hay que a nosotros nosotros extendemos los recibos nosotros hacemos el tratamiento y nosotros hacemos los pagos ok aquí es te puedo decir los 25 municipios que trabajamos en el 2019 tuvimos muchos problemas los tres primeros al principio porque se depositaba ahí yo tengo problema con que mis honorarios se positen aquí o se positen en Estados Unidos no tengo problema sí pero ellos sí pero si tiene que quedar que definir a quién y cómo para que no no sea una soberania de pago dinero de la construcción a la policía tiene que ser a padres sin fronteras yo 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 mi mi punto de vista es entre más sencillo y más claro quede la comunicación así es así es que si quede muy claro eso ya lo manejaremos por parte de la comunicación social entonces cómo la vamos a manejar nosotros vamos a tener un respaldo a nosotros como comisión y como dirección y como gestión sí este un respaldo del programa que se va a inscribir en el municipio ¿sí? la respaldo el que no diga que la respaldo no, no, no entonces se inscribe es un programa de beneficio a a la ciudadanía en general la primera convocatoria se añade el contrario ya tenemos que hacer mucho mucho por ejemplo yo estuve platicando con la delegación del respaldo bueno ¿sí? a lo cortito ya existe mucha gente se hizo un sondeo y le pasó muy corto muy cortito el sondeo un laburo de otra gente y se ilusiona de saber que va a existir una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad además de decirle que va a ver a su hijo a ver aquí nada más hay algo perdón que me regrese eh tener un familiar directo oye ¿y tú Karina? sí el papá no es migrante nunca eh creo que me equivoqué como te vi y aquí yo lo puse así ahora sí que se escribió sí y aquí una mesa de trabajo es correcta para poder que hacha con el tipo sí entonces vamos a empezar con el número uno sigue habitante del municipio de Tepatrlán de Morreros y otras delegaciones correcto y le pones agencia municipal también que hay una agencia municipal ok ok ¿la de referencia? no no ¿y San José no? no legal ser mayor 60 años se borra no tener desorden se borra no tener desorden y no haber estado en Estados Unidos tiene un familiar directo tipo o hija se sobreentiende que radique en Estados Unidos y tener más de 10 años sin ver asunto aquí es donde ingresa el costo del trámite del pasaporte mexicano vice estadounidense y viaje deberá de ser financiado no ahí te va no así así no yo propongo dos puntos y rapidez grosas no no yo sugiero que le pongamos el costo del trámite del pasaporte mexicano viva estadounidense gestión ¿cómo lo ponemos ahí? así es gestión y viaje deberá gestión y ya te empiezas a poner rumores te empiezas a poner todo te empiezas a poner nada es correcto ok y en base a esto yo te llego a la oficina lo trabajo se los mando limpio los revisa si está perfecto nada más en la interrogatoria se agregaría a la leyenda aquí aquí como nada más sería el municipio de Tepatrán de Morelos a través de la dirección de desarrollo humano social en conjunto con la comisión de migrantes y ciudades ¿sabes que yo pienso que primero tienes que poner el municipio de Tepatrán de Morelos a través de la o la ciudad de la comisión? de la comisión de la comisión de migrantes comisión de migrantes comisión de migrantes así ¿a qué ponemos eso? de la formación de migrantes y de la dirección de desarrollo humano social de la comisión? de la comisión de migrantes y ciudades de la comisión ajá sí es correcto porque si tengo que si tengo que si tengo que si tengo que bueno ¿cuál es el objetivo? de este programa de unificar a los Tepatitrenses a los Tepatitrenses entonces voy a pasar ahorita ahorita lo definimos las los últimos players que se manejaron porque este año se empezó arrancando este año ya tengo Jotlán la segunda vez ya tengo Jamal la segunda vez Agualulco yo te quería preguntar que los grupos ok vamos suponiendo que el primer grupo va en canso ¿cuánto tiempo de espacio tú quieres para hacer la segunda ronda por así llamarlo? a ver chula quiero decirte que si hoy en día hoy agendo una cita me la van a dar finales de marzo porque el gobierno federal de estados unidos no metió los sábados tiempo extra desde el verano entonces nos fuimos parejidos y luego después vino del CIVI Canción de Gracias que tampoco metieron tiempo extra metieron normalmente en tres sábados y siempre en tres sábados no lo metieron entonces yo les digo antes conseguía las citas en ocho o diez días sábiles cuando mucho hoy no hoy quiero ser bien honesta y decirles no se están tardando si hoy agendáramos sería para finales de marzo principios de abril pero yo sigo esperanzada en que nos vayan a hacer este a meter el tiempo esta hora para Semana Santa y nos valen los tiempos ¿sí? también decirles cuál es el objetivo de Padres Sin Fronteras el ochenta por ciento y servieron estos con ustedes se relajaron para mi madre con los grupos de diciembre porque me dio una revolta del cincuenta por ciento empezamos ahorita muy bien tuvimos un cien por ciento la semana pasada ahora que estoy esperando resultados está teuchillado ahorita en el consulado estoy esperando resultados terminamos mal con el cincuenta que nunca habíamos tenido eh cien por ciento hemos tenido muchos pero ochenta se hemos tenido más entre ochenta y ochenta y siete por ahí va nuestro promedio siempre igual el padre me diga la verdad ¿sí? ayer me habla un club y me dice señora que me acabo de dar cuenta del cincuenta por ciento me acaban de decir del Estado de México porque también trabajamos en México también ahorita vamos a empezar con acuerdo vamos a empezar buena y me dice del Estado de México ah la presidenta de la operación la señora Rosario Oliva me dice señora le acabo de dar que cuatro de ellos habían venido allá y habían tenido y le dicen es un oficial hombre carajo si no me lo dicen yo les digo yo no soy la autoridad que les va a asignarlo decirle sí o no y yo con un ejemplo digo esto es como cuando me voy a confesar vas a hacer el teléfono cuando yo me quiero cuando llego con Dios Padre o al consulado y vas a salir todo yo quiero que sea bien honesto decirles que sí esto se hace en la junta la autoridad claro que ahí todo eso es es correcto todo eso es correcto y si ya no hay nada han intentado tramitar visa si fue en la ya no puede claro que sí claro que sí regidoran ningún inconveniente es que como le dije aquí ah pero ese era un borrador regidoran ahorita lo estuvieron porque yo conozco personas que tienen años sin ver a sus hijos y tramitaron una o dos veces la visa y rechazan ¿por qué se hizo este programa? a mi me contrató el consejo ¿por qué? porque no es lo mismo que vaya doña Lupita solita con su marido o solitos a que tengas un respaldo que es correcto si el respaldo es es este ¿cómo se llama? el consejo la federación ¿sí? el ayuntamiento y y bueno son el 24 de febrero este particular son 16 años de experiencia en un en un año no más sin programas mi agencia tramita de 700 800 visas de turismo que no es fuerte los programas son muy fuertes así no yo voy con un migratorio soy agente de migratorio la gente ha creído autosmigración o sea no somos en amapeles vamos y decirles nací migrante yo hay padres migrante me empecé con migrante mis hijos son migrante y te amo con esto la causa ¿sí? no es lo mismo que venga una persona en un despacho jurídico yo te hago entrar no pídelo siéntelo se te enchina la piel de llegar allá con la viejita que les digo yo no lo entiendo no tiene nada extraño es una depresión profunda tenía siete años que no la daba y es la que está entre el mundo en el reportaje no se los pasa en cuanto ella llega allá la reportera no salía le dice ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo se siente? la señora izquierda volteaba no hablaba no hablaba volteaba la pregunta le dice viene para acá habla ya que la irán a conocer y la tengo son milagros de amor yo he visto unos milagros de amor yo nada más he hecho un solo viaje con ellos Estado de México y los dos tres principios que juntamos que no había quien nos acompañara a los dos me pidieron el favor yo iba así como sufrí desde que llegué aquí con la casa la prisión y con el maracán que habían viajado obviamente desde registrar desde la semana bueno todo ese trabajo es a cargo de la federación que bien es lo que no puede no puede entonces ese es eso es lo que yo les puedo decir del programa Padres y Monteras estoy a la orden nosotras afinamos detalles me parece que me quedo sincera perdón afinamos detalles con la secretaria en general para ver si realmente tiene que subir si no y ya de ahí cuando estén te confirmo con mucho gusto para estar entendiendo y de ahí venimos en lugar de una vez para ver dónde se van a desahogar preguntas y respuestas y todo y la gente interesada para empezar algo así con estadísticas reales y ya sabes cada cuando lo podemos llevar a cabo hay que ver primero lo primero es que haya respuesta una vez haciendo respuesta nos ponemos a trabajar todavía tenemos un año y ocho meses para echar a dar este programa para que se ponen sin plan con sin plan llegaron 120 agentes para la convocatoria solicitantes seremos 82 ¿sí? ¿qué hacemos? nos trabajamos todos y estamos en 22 grupos de 14 de 14 cada semana ya yo con su plan ya no me trabajo hasta el siguiente año pero yo estoy de vida la que tengo muchos la puerta ahí nos llegaron como 130 ¿cuántos estamos trabajando? 80 ¿cuántos estamos trabajando? muy bien decirles que no estoy en la agencia somos 5 personas atrás del programa y se le habla más por eso esa sabe pero son tres secretarias es para conmigo y son ocho ahí estamos muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación en cuanto ya estamos todos cuando ya está la mejor bien claro que sí muchas gracias entonces yo tengo una idea porque se va a llevar a través de la dirección de desarrollo humano y ¿tienes alguna pregunta también? no es que pues lo tienes que escuchar muy interesante ya lo habíamos escuchado oído el año pasado así y pero ya porque no teníamos en la gestora ya ya platicando ya vemos de qué manera y nada más porque yo les decía y es importante la vida no comprometemos es si se la van a dar nosotros haremos las gestiones correspondientes para que se haga más probabilidades que se te hagan porque el que tiene la última palabra en el tema de la visa es el consulado y bueno no habiendo más no sé si han entrado un punto vario los vamos a punto número 7 que es la clasura haciéndolas 12 con 20 minutos damos por terminada la novena sesión de Migrantes y Ciudadanos muchas gracias muchas gracias gracias